¡Sí! ¡Adiós! Entonces... Bueno, si fueron adoptados es que porque estaban huérfanos antes. No, el papá dijo, me vale, he dicho. Es que también está... Sí, pueden haber sido abandonados, tener razón. Como Billy Batson Chazam, de que él creció en las calles. De la película sí la adoptaron, pero en todo mi caso, ¿no? Bueno, el número uno, Hellboy. Hellboy, que este es un demonio que fue adoptado por el doctor Bruttenholm. A un demonio difícilmente él puede decir que fue un huérfano. El día que le cuente, mon... Pues... Es que él, creo que el papá sí estaba vivo, pero estaba en el infierno. Pero la cosa es que lo adoptaron aquí en la Tierra. No tenía nadie más. Y él no sabe que es adoptado. No, fíjate, se ve... ¡Es tan feo mi papá! Ve al viejito y dice igualito a él. Esta es la semejanza familiar. Lo criaron con amor y cariño. Entonces él aprecia a la humanidad, a pesar de que tiene que... Él sabe que se ve distinto. No, no. Él está consciente. Y todo el mundo está consciente. O sea, no es secreto. No sé. Es que realmente sí, en el cómics de él, no sé qué tan secreto es él. Si la madre lo conoce. Ahí va Hellboy. Qué orgullo. Como decir, ahí va Spider-Man. Pero sí, ahí está y protege a la humanidad. Número dos, Superman. Famosamente un alien que vino a la Tierra. Aterrizó en Kansas y lo criaron los Kent. Que le enseñaron a matar niños. No, no será yo. No, esa es la versión que cuando cayó en Ohio. En Ohio, sí. Bien, para mí. Pues sí, ahí está. Es más, cuando después cayó la... Bueno, ahorita por lo menos en la DC, cuando cayó Superchica. Dije, miren, me puede cuidar a la prima que cayó aquí. Cuando cayó el Connor Kent, el clon de él. Vaya con los Kent. Y todos ellos los han criado. No sabía que la... Pues ahí está en posada, por lo menos ahí tienen una gran casa de hospedaje. Sí, lo mandaron. Mira, por cierto, terminé finalmente el libro de la mujer del mañana, de Superchica, de Tom King. ¿Vale la pena? No, no te lo recomiendo. Es lento. ¿Y es libro? No, ahora ya es libro, pero son 12 cómics, o 8, y se sienten de 20. Aunque la historia es buena, pero es muy lenta. Bueno, la número 3, Miss Kobayashi's Dragon Maid. Es específicamente la dragona Kana, y también más recientemente la dragona Ilulu. Están comiendo sandía. Sandía, sí. Ay, sin sandías. Este es un anime donde esta chava, que está a la izquierda, que se llama Kobayashi. Ella... Kobayashi Maru. Sí, sí. Ella le gusta Star Trek, y adopta... Bueno, se conoce como una dragona, y entonces de repente tiene interacción con gente del reino místico, mágico, donde vienen estos dragones. Y entonces una de las que viene es Kana, esa de pelito moradito que está ahí. Que es una dragona joven, y ella básicamente la adopta como hija. O sea, ella es la guardiana de ella. Asuma que se transforma. Se transforma en dragona, sí, es normal. La manda a la escuela y todo eso, la cuida. Y Kana ya la considera como la ama. Entonces hay un episodio bien emotivo de la primera temporada, donde la invita al evento de deportes de la escuela y todo eso. Bueno, el número 4, Grogu. Ychito. Ychito. Las orejitas le van haciendo así. Sí, eso me cae la risa, porque el tipo en jetpack con su casco y el Grogu, chich, hartándose todos los insectos. En los ojos, ¿no? Bueno, él feliz de hartárselo. Por eso está todo chinito, así, porque cerrando las hojas. Bueno, pues sí, entonces a Mando, al Mandalorian, lo mandan a matar a, oh no, perdón, a recuperar a Grogu y entregarlo a los permanentes imperiales. Pero cuando lo ve, dice, ay, qué genio. Bueno, pero en todo caso, Mando también es un foundling, ¿no? También, o sea, como es parte de la secta Mandalorian, donde agarran foundlings y los crían como foundlings. Entonces, tanto él como el Grogu, eventualmente, dicen, va, encontraste un huerfanito, según la tradición, tenés que criarlo, y él ya es un Mandalorian oficial, tiene que pasar por todos. Es un huevo. Qué bueno que dijo, tenés que criarlo y no tenés que cocinarlo. Más fácil se trata Grogu el Mandalorian. Es cierto, hombre. Bueno, los, número cinco, las tortugas ninja. Las adoptó una rata. Las adoptó el maestro Splinter. Ahí depende de la continuidad o la historia que estén desarrollando en esa, para las tortugas ninja, varía un poco las circunstancias de la adopción, porque, por ejemplo, en la caricatura esta, Splinter era un humano transformado en hombre rata, que encontró estas tortugas y las terminó criando. Pero hay otras donde la rata es una rata que adoptó a las tortugas, o sea, una rata normal que adoptó a las tortugas antes de que les cayera el mutágeno. Después, cuando se les cae el mutágeno, ya se sumó a ellos. Espérate, la cosa. Eso me pareció raro. No era la rata con mutágeno que tuvo entonces la capacidad de decir, la voy a adoptar. Hay historias donde no es la rata. O sea, las ratas te pueden entrenar en karate. Es fácil. Sí, sí, sí. Solo ven un manual de ninjitsu y ya saben. Eh, deja ver, la número seis, Rogue. Pícara. Ah, la pícara. Tranquila, macita, tranquila. Ella fue adoptada por Mystique y Destiny. Ella era la hija adoptiva de dos. La infancia realmente es raro porque ella la considera una infancia feliz y tiene como recuerdos buenos de ellas que la crearon. Pero realmente la crearon para ser una terrorista mutante. O sea, que no sé qué tanto. ¿Y se sabe quiénes son los papás? ¿Cómo? ¿Se sabe quiénes son los papás? Creo que eventualmente sí. Acabo de hacer un episodio, Rogue. Sí, logró. Te quería ver si te acordás. Y se murieron. O sea, hubo una historia toda elaborada donde ellas eran parte de una secta o de un culto, perdón, y que liberaron un demonio y eso los mató al papá. Eso suele ser mal. Y el papá eventualmente murió, pero la abandonó. Bueno, de ahí Goku es otro. Mismo molde de Superman. Pero eso fue retrocontinuidad, porque al inicio de Dragon Ball, él simplemente se sabía que era un niño que había crecido en las montañas, junto con su abuelito que lo crió. Y el abuelito había muerto y ni modo, pues. Pero ya después averiguaste que... Pero el niño tenía cola y... Ajá, y no tenía semejanza con el abuelo. Pero después ya para Dragon Ball Z te dicen, no, de que este tipo es un alien que ha venido acá. Bueno, que lo mandaron acá para conquistar la tierra, pero se pegó en la cabeza y resultó... ¡Señor pirazo! Y le arregló la personalidad, porque después de eso se hizo bien cariñoso. Y le salió un perro. De hecho le echaban la culpa a la cabeza. Entonces, sí, ahí está y... Y no sé qué más decir. Pero esa fue retrocontinuidad buena, fíjate, porque... Funcionó. Funcionó. Número ocho, Spider-Man. Adoptado por el tío Ben y la tía... Y la tía Vena. No, la tía May. May. May Parker, que es... Hecha de adamantium puro, porque... No la matan con nada. Pues sí, el tío Ben fue el que le enseñó a la gran... Que ese es de papelillo, porque se muere... Pero mira, ese lío que hicieron con el apellido Parker, porque resultó que él es... El papá de Peter era el hermano de la tía. Y entonces, ¿por qué Ben era Parker también? No, es que el Ben Parker y el papá de Peter son hermanos. Ya. No era... Yo me acuerdo que era la tía May y la que era el... No, no. Bueno, hubo una ministra que se llamaba Trouble. Que esa la han borrado a la continuidad, ya nadie se hace referencia a ella. En esa se revelaba que había... Que May Parker estaba con un embarazo de adolescente. Entonces, que por eso... El papá de Peter fue prestanombre. O sea, él se hizo... No, yo soy el papá y esto... Para proteger a la May. Pero otra vez. Ok. Y nadie le hace referencia. Número nueve. Paul de Kung Fu Panda. Ahí está el papá, que es un pato. Otro que no se había dado cuenta que era adoptada. Eso le hace el chiste en la primera película. Donde él realmente no sabía que era adoptado. A pesar de que estaba la evidencia frente a él. Y a veces el pato hasta da indicios que le va a decir. No, hijo, te quiero decir una cosa. Sí, tú eres... Y no le puedo decir el otro. Ok. Y seguía con su vida normal. Pero, o sea, obvio. Y eso también es un punto de la trama de la segunda... No, la tercera película, creo. Donde descubre que el papá está vivo. Y su tribu que había sido... Su tribu de pandas que había sido masacrada. Realmente habían sobreviviendo. Estaban viviendo en un lugar escondido. De China. Esa película sí que la primera no la... No me gustó, pero para nada. A ver. Ya no me gustó a mí. La dos la vi. La tres... Esta última que con... Con Camaleón... Es olvidable. La tres y cuatro son olvidables. Pero la dos y dos son muy buenas. Y la número diez. Ahí agrupe un montón de personajes. Trampa. ¿Y por quién los hubiera dejado para la segunda... Son... Exacto, Robin. Toda la familia de Batman. Batman es el principal cliente de huérfanos de Ciudad Gótica. Ajá. ¿Viste ese meme que mandaron hoy en el chat que Superman le está diciendo a Batman? Mira, averigüé que Chazames es un... Realmente es un niño y es un huérfano. Y Batman es un huérfano y con superpoderes. Pues sí, entonces Dick Grayson, el primero que... Hijo de los acróbatas del circo, los Grayson. De ahí Jason Todd en la pre-crisis. Ese era su origen. El mismo origen que Dick Grayson. Pero era otro personaje. Él era también hijo de acróbatas. Que no hay que decir, ¿verdad? Era lo que creo. Sí. Tim Drake. Él empezó distinto porque los papás de él estaban vivos. Entonces él tenía que escabullirse para ir donde Bruce Wayne, hacia Robin, pero eventualmente... Arruiniarse. Ajá. Pero eventualmente le matan a los papás y Batman lo adopta. Cassandra Cain también era... Fue adoptada formalmente por Bruce Wayne, aunque casi no pasa en la casa. Lo han dejado un poco de lado. Así. All right. Bárbaro, Tico Man. Thank you. Tico Man. Tico Man. Gracias.